Accedemos a esta vivienda con tres dormitorios, dos baños, comedor, cocina, calefacción por suelo radiante en la localidad de Ibi. Aquí tenemos el salón comedor que accede a un pequeño balconcito. Aquí tenemos la cocina. Se entregarían con todos los electrodomésticos, excepto los de las galerías. Lavadora y secadora no quedaría. Mirar qué dormitorio juvenil tan acogedor. Aquí tenemos el segundo dormitorio juvenil. Ambos se entregarían amueblados. Y por último accedemos a la suite. Aquí tenemos el baño con ducha muy amplia y cristales de pavés para tener luz natural. Y aquí tenemos la suite muy encantadora. Otra de las ventajas que tiene esta vivienda es que todas las ventanas y puertas son abatibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!